En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo sondeado esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a Él, de manera que debió subir una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces Él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía, el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros se las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas cien, otras setenta, otras el treinta. El que tenga oídos, que oiga. Jesucristo, como enviado del Padre, muchas veces, y en la medida en que la comunidad de los creyentes fue creciendo, comunidad entre las cuales la inmensa mayoría tenía escasa o nula instrucción, resultó muy didáctico que con ejemplos sencillos, con comparaciones que tomaba del entorno, de la vida diaria, transmitiera su mensaje. Les hablaba extensamente en parábolas. También nosotros hemos de recrear, con creatividad, de acuerdo a la contingencia, a los nuevos lenguajes, a las culturas donde estamos insertos, cómo transmitir el mensaje de Dios, pero al modo en que los hombres y mujeres de nuestro entorno lo puedan recibir. Invoquemos al Espíritu Santo para que podamos mirar la realidad con los ojos de Jesús, mirar a todos como nos mira desde esta bella imagen del Salvador para hablarles del reino y de cosas a veces abstractas en un lenguaje cercano y comprensible para todos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.